Y ya vamos a estar en vivo desde Tribunales porque hoy fue el compañero de la mañana entre Siria de Alegría y su ex compañero Juan Andrés José Andoño y ya tenemos esas imágenes y ya se las vamos a mostrar efectivamente qué es lo que dijeron tanto Siria como Juan Andrés José Andoño pero también vamos a realizar ahora la cronología de esta separación, mírala Luego de varias relaciones fallidas con la mayoría de actores parecía que en 2010 Sigrid Alegría por fin sentaba cabeza y dirigía su mirada a un hombre completamente diferente Juan Andrés José Andoño era su nombre y luego de varios meses de relación la pareja llegaría al altar para jurarse amor eterno y comenzar una historia casi casi como un cuento de hadas Bueno, digo casi porque quizás nadie se imaginó que luego de tres años de matrimonio la actriz así, al más puro estilo de las estrellas hollywoodenses contaría de su quiebre a través de un comunicado de prensa para todos los programas Quiero anunciar el término de mi matrimonio con Juan Andrés José Andoño Este es el final de una hermosa historia con altos y bajos que todos vieron nacer que tuvo momentos como nuestra boda y el nacimiento de nuestros dos maravillosos hijos que todos compartieron conmigo a través de fotos y entrevistas Agradezco el incondicional apoyo que me han brindado siempre y les pido consideración y respeto en este momento complicado para mí Juan Andrés y nuestros hijos Así y dejándonos a todos boquiabiertos Sigrid comunicaba el fin irremediable y para siempre de su matrimonio con Juan Andrés Nadie se imaginaría que una apropiación de dinero la pelea por la tuición de sus hijos y el romance de ella con un joven mucho menor teñiría en esta historia de un gris oscuro No tengo mucho más que decir porque lo que yo quería comunicar, lo que yo quería decir al encontrarme con usted y tener esta complicidad Lo hice en el comunicado Ya ir más allá, como entrar a pelar al papá de mis hijos No me parece sano Estoy tratando de hacerlo todo lo más limpio y tranquilo posible Y es que pese a que en este comunicado la actriz aseguraba que nada tenía en que ver terceras personas Lo cierto es que son dos de nuestras famosas las que aparecían como supuestas responsables de este fin Carolina Molina y Yamna Luz Mujeres que supuestamente algo habrían tenido con quien fuese todavía su marido La verdad es lamentable que salga todo esto a la luz porque yo en el minuto que sucedió esto tampoco lo hice público ni nada, ni mi sospecha, ni las insinuaciones ni las cosas que yo me pudo haber imaginado o que yo tome lectura Los rumores comenzaron a crecer y poco a poco nos dábamos cuenta que pareciera ser él al menos quien más responsabilidad tenía en este quiebre y no solo por sus supuestas infidelidades sino además por tomar sin permiso de alegría algunas platas que manejaba en su cuenta corriente algunas deudas lo habrían obligado a ello y la verdad es que ella jamás lo negó Sipo Sipo, eso fue así como que empezó a, supongo yo porque tampoco sé mucho armar su departamento y empezó como a armarlo con cosas que son cosas de los dos y ahí fue cuando yo dije bueno, son cosas de los dos un poco de respeto eso es lo único que estoy pidiendo así como yo también he respetado el hecho que sean cosas de los dos me podría haber puesto a vender todo ponte tú ¿cachai? pero como todos sabemos las historias de amor nunca son buenas buenas ni tampoco malas malas siempre hay algo que pone el equilibrio y trae cosas buenas aquí en esta historia podríamos decir que el joven actor Alonso Quintero fue el encargado de devolverle la sonrisa a Sigrid una sonrisa que hasta el día de hoy no se la quita nadie yo creo que es lo que pasa siempre las parejas se van acompañando y se van apoyando y bueno, se ha dado la cosa que están como seguidas una de otra pero es lo que queremos dar uno al otro por lo tanto sí han estado juntos hartos fuimos vacaciones en Cuba volvimos ahora un poco tratando de de volver a la marcha digamos no estamos trabajando todavía estamos de vacaciones pero de de hacer todos los trámites que uno no puede hacer durante el año que el doctor que el banco que etcétera los niños pero bien bien, súper tranquilo ellos ya llevan meses y el tiempo les dio la razón para el amor simplemente no hay edad pero como ya les decía recién en toda historia hay altos y bajos y aquí hay algo que golpea con fuerza a Sigrid Alegría algo que aún ella no ha podido solucionar y en donde sus hijos tienen mucho que ver resulta que tras esta ola de acontecimientos que arremecieron la relación de Sigrid con el productor musical hay algo que simplemente la terminó por colapsar el padre de dos de sus hijos la amenazó y con ello pedía el cuidado personal de los niños que hasta el día de hoy viven con su madre Andrés por ahí nos dijeron que estás con intenciones de entablar una demanda en contra de Sigrid para ver el régimen de visitas Juan Andrés es cierto que Sigrid te tiene prohibido ver a los niños que ni siquiera te tiene permitido el ingreso a la casa que está en el canal tengo que ver un capítulo técnicamente no es una demanda es una amenaza hacia una demanda por tuición o cuidado personal ¿por qué? porque me ha citado dos veces a una mediación que es como lo que viene antes de a la cual yo no he acudido porque no tengo nada que mediar no tengo nada que conversar yo no he hecho nada por divorcio porque es lo que corresponde ¿no? de esto ya han pasado meses pero la amenaza se cumple Juan Andrés O'Sandón ya tiene todo listo y dispuesto para comenzar la batalla legal por quedarse con sus hijos y terminar con este matrimonio que en el último tiempo ha sido analizado de manera exhaustiva por nuestra farándula ambos se verán las caras e iniciarán una guerra desatada que aún tiene para mucho tiempo más es una lástima este momento que están viviendo tanto Sigrid como Juan Andrés esta mañana estuvieron en en tribunales están justamente por el tema de la atusión de los hijos exactamente hoy día era una audiencia primero por la presión de alimentos y por el tema de las visitas eso es un poco de lo que tenían que regularizar también hoy día en la mañana ella lo que lo que se está defendiendo es que quede todo estipulado porque ella ha sido la persona que se ha hecho cargo de los gastos de sus hijos durante todo este tiempo y no ha recibido ningún peso por parte de Juan Andrés Osandón y eso es lo que hoy día se iba a ver Sigrid Alegría tiene la atención completa de sus hijos ella se ha hecho cargo como les dije absolutamente de todo hay una pensión de alimentos que él tiene que va a tener que comenzar a aportar y en términos de la regulación de visita sería semana por medio que él tendría derecho a ver por supuesto a sus dos hijos pero al parecer él también estaría peleando por él tener el cuidado personal de los hijos eso en algún minuto recordemos que a fines del año 2013 se habló eso se habló de que Osandón lo que estaba haciendo era demandar por conseguir la audición compartida pero finalmente eso quedó en nada eso quedó en nada o sea aquí Sigrid la que tiene la audición compartida recordemos que es muy raro es muy raro que a una mamá le quiten sus hijos tienen que ser casos muy específicos generalmente gracias Silena y gracias a Dios beneficia a la madre a mi me consta que Sigrid la alegría es una muy muy buena mamá sus dos hijos aún son muy chiquitos entonces lo más normal es que por supuesto que continúen con ella son súper seguidos creo que tienen menos incluso de un año de diferencia así que menos mal que esté con ella ahora también el papá Juan Andrés Sandón también es un súper buen papá hace ese cargo responsable así que como decía Juan Pablo que aparecieron semana por medio y un día en el semana y la relación con su otro hijo con Alonso Quintero ¿cómo es? ¡Noooo! ¡Es un cololo! ¡Es un cololo! ¡Es un cololo! y yo lo he visto bastante bastante bien eso sigue bien ¿no? pero por supuesto estuve hace dos semanas cuando estuve con con la tía Cecilia no Cecilia bueno estuve con la tía Cecilia una cena con la tía abuela ¡Más respeto compadre! la tía abuela de Pacundo ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah no! ¡La tía no! ¡Es la tía no! ¡No! En una cena panivino que animó Cecilia y ahí estaba también Cecilia que estaba justamente con Alonso Quintero y ellos se notan que se llevan muy bien están tremendamente enamorados jamás pensaron jamás pensaron que iban a durar incluso tanto ¿cómo nace este amor maravilloso entre una pareja en un mismo set de televisión en un mismo set de grabación? ¡Increíble! Esta mañana se vieron las caras entonces Juan Andrés Sandón con el sillo de alegría estuvimos ahí justamente en la llegada a los tribunales de familia esto fue lo que pasó ¡Está fresquito! Sigrid, buenos días oiga, ¿cómo se viene este minuto? La audiencia con Juan Andrés Por acá, por acá Contra la patata ¿Cómo estamos en la presión alimenticia? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde quiere llegar con él? Primero déjame hablarlo adentro después te cuento ¿Es cierto que usted está pidiendo la tuición de los niños? Sigrid, eso sí Parece que faltan altos capítulos todavía Sigrid, él te pidió la tuición de los niños finalmente Sigrid Sigrid, ¿qué esperas por la audiencia de hoy? Sigrid, vamos a comentar por una entrada distinta Pero... ordenar el gallinero como tiene que ser ¡Uy, lo sonaron! Sigrid, ¿de qué manera se ordena para ti, favorablemente? ¿De qué manera se ordena? Es que yo tengo que conversarlo adentro primero después le cuento a usted Para ordenar entonces la situación es que él te demanda por la tuición y tú contra demandas por pensión Es así, ¿no? O sea, ordenar no solo la pensión ordenarlo todo Juan Andrés Juan Andrés, bienvenido Buenos días Oye, preguntarte cómo se viene esta audiencia preparatoria Juan Andrés Estamos aquí madrugando por usted Oye, ¿han podido conversar ustedes con Sigrid? Buena onda por lo menos hoy día para enfrentar esta audiencia Juan Andrés Juan Andrés ¿ha podido conversar con Sigrid por último para afinar algunos detalles una buena onda para enfrentar esta audiencia preparatoria? Finalmente Juan Andrés para que se esclarezca el tema ¿esta demanda es por la tuición de los hijos? Ese cupe Recuerda que hace algún tiempo negaste que iba a haber alguna demanda justamente por los niños Eso entonces ya no no corre, ¿no? No he conversado absolutamente nada con Sigrid Juan Andrés Último para llegar o arreglarse por la buena onda ¿Cuándo has hablado con Sigrid? Eh, ¿no? Ese cupe Eso fue esta mañana en los tribunales de familia la llegada de Juan Andrés junto a Sigrid ella muy muy relajada Ojo, ella dice que ella va a ordenar el gallinero ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa primero que acá hay todo un proceso que va paso a paso El primer proceso que es determinar el tema de los niños el tema de la fisita eso es el primer tema luego la situación de la pensión de alimento y después como el tercer o cuarto paso viene la situación del divorcio ¿Es eso lo que ellos fueron a ver hoy día en el tribunal y que ya habría quedado un tanto claro? Claro, lo que pasa es que puede ser que él haya estado aportando en el fondo a sus hijos pero no a través legalmente como se hace que se deposita una cuenta que te da el tribunal tiene que estar regularizado Exacto o sea, él puede haber pasado plata haber mantenido a sus hijos pero si eso no está acreditado es como Hay que formalizarlo digamos Hay que formalizarlo ¿Este Willy? Me parece penoso llegar a esta instancia me parece que son dos personas intelectualmente preparadas y llegar a esto que los niños para acá los niños para allá como si fueran un paquete no me parece bien esos niños van a crecer van a saber el proceso de sus padres si no se llevan bien como matrimonio perfecto se separan pero esto hay que hacerlo más piola Yo creo que de verdad es algo que hay que hacer hay que regularizarlo hay que normalizarlo Willy te digo una cosa y muchas veces pasa que después de esto todo se ordena y es mucho más fácil y es mucho mejor para la pareja y también para los niños ¿No es necesario toda esa cosa mediática? Pero es que ellos no lo planearon a mí me parece que ellos por lo menos en el día de alegría lo han manejado súper bien en la manera en que cuando comienzan a decir si se separó o no se separó ella manda un comunicado de prensa escueto pero súper clarito de que efectivamente están separados etcétera ahora lo que pasó hoy día es una mediación familiar para llegar a acuerdo y si ellos no llegan a acuerdo se van a juicio y es lo que hay que hacer ellos no llamaron a las cámaras somos los medios los que nos enteramos y es mucho mejor cuando una relación ha terminado de la manera que haya terminado ya sea buena nunca es agradable por supuesto una separación un divorcio y esto es lo mejor en el fondo para que las dos partes tengan súper claro el régimen de visita porque si no Willy si no existe eso en general pueden empezar no es que si no me has depositado no te pasan los niños y ahí puede comenzar un tema mucho más complicado en cambio si se hace por la parte legal queda todo súper clarito todo el fin de semana para ti navidad pasan contigo los niños año nuevo conmigo en general uno por lo mejor que se pueda llevar con su ex marido y todo yo estoy súper de acuerdo con la Paulina que estas cosas hay que legalizarlas porque al final los niños igual sufren las consecuencias porque al final uno discute con su ex marido y dice oye no pero en realidad te corresponde a ti llevarte a los niños este fin de semana no es que fíjate que no me los puedo llevar por tal y cosa porque voy a salir con la polola nueva pero están hablando que se fuera un bulto los niños no son un bulto no si no es por un bulto Willy las cosas al final escribiéndolas y pasando yo pienso que es así legalmente los niños no sufren ¿dónde está mi lápiz? a ver ¿qué pasa con tu lápiz? no, no es que yo lo que quiero yo estoy de acuerdo con las chicas Willy te entiendo también tu punto muchas veces pasa de que por más que uno tenga el tema regularizado como corresponde de repente los padres no llegan tampoco a la hora el fin de semana que les tocaba con los niños hay mucho tema que la madre es la que después tiene que cargar en sus hombres estamos totalmente de acuerdo que los niños no son un bulto pero las que si todos pero perdón parece que yo te paso la plata te presto el niño no puede ser está claro está claro pero si todos tuviéramos esa inteligencia no pasarían estos temas y las tragedias que pasan porque lamentablemente siempre hay alguna de las dos partes la cual lo termina más dañada emocionalmente que fue la que no quiso separarse y no se puede llegar a un buen acuerdo que lo digo por más que uno de repente tenga regularizado el tema hay fines de semana que los niños quedan en ocasiones esperando a ver si llega el padre y muchas veces no llega a los padres lo único que de la única forma que al hombre lo tienen es con depositar el hombre sabe en este país que si no deposita se puede ir preso pero no hay ningún tema que los obligue a cumplir con esas visitas hay una obligación emocional que es más importante que el billete pero todo el rato eso no pasa en la vida real eso me parece horrible es horrible hay más información que está ocurriendo a esta hora justamente en el tribunal a las instantes ya salió justamente Juan Andrés Osandón quien fue muy escueto en sus declaraciones evidentemente a la entrada también a la entrada también lo quiso mucho hablar porque incluso se negaba a darle la pensión de alimento a Alonso Quintero ¡Noooo! ¡Idiotas! ¡Tontos! ¡No sé! ¡No! Una broma y una broma para entender este mundo claramente esa vela esa vela esa vela contó Gispeter que está acá al lado ¡Ah! ¡Mentira! La que bueno ya Gispeter bueno ya salió Juan Andrés Osandón que los declaraciones muy bien ya la vamos a mostrar en un instante y todavía está al interior justamente Sigrid Alegría junto a a su a su abogado tenemos a Jaime Figueroa que está justamente también apostado ahí ¿Cómo? ¿A estar acostado? ¿Estás trabajando? ¡Apostado! ¡Apostado! ¡Gracioso! No está apostando sino que está apostado sino que está ahí está muy paradito esperando justamente a Sigrid Alegría ahora yo he conversado con algunos cercanos ahí lo que me explican es que ha recibido siempre el apoyo de su actual pareja de Alonso de Alonso Quintero apoyándola en todo momento obviamente no iba a ir él acompañándola no un desatino pero dándole por supuesto el apoyo de pareja ¿Le habrá jugado en contra a Sigrid esta relación tan mediática con este chico que es menor Alonso Quintero en tan poco tiempo después de haberse separado porque igual los sex después cuando uno es un poco mediática se enfurecen a ver Carla si es verdad tú crees que sí porque yo creo que en términos legales claramente no influye pero claro a la pareja a su ex parido claramente que le debe influir que su mujer al poco tiempo se haya puesto a salir no hay típicos comentarios hoy la desubicada mira que está saliendo con un cabro que podría ser su hijo ahora y empiezan ahí los pelambres pero la tibia pasándolo eso usted que tiene buen ojo Claudia a veces a veces queda tuerto el pobre usted ha visto por ejemplo como vivía esta Siria Alegría está con otra luz está radiante se nota que está tremendamente enamorada Alonso Quintero ahí estamos viendo algunas imágenes de ellos como le cambió justamente la vida como la buena relación que además tiene Siria Alegría con su suegra como ellos se complementan muy bien es que la Sigrid es encantadora Juanpi perdón me tocó compartir harto con ella en el verano cuando ella era candidata reina y sabes que de verdad me asombró lo amorosa que es lo dispuesta porque de repente uno los que trabajamos farándula de repente con los actores a lo mejor no hay muy buena onda porque tendemos a claro metiendo un tema a lo mejor que a ellos no les acomoda tanto pero ella entiende perfecto este juego por eso por eso yo destacaba que en el fondo ella sabiendo que es actriz que es conocida que trabaja en los medios mandó este comunicado en el fondo una buena asesora también que le ayuda con esto de los temas comunicacionalmente ha enfrentado súper bien su relación con Alonso Quintero porque este es un país machista porque los hombres mayores no hay ningún problema no hay ningún problema cuando andan con una mujer menor es cabrón zorrón y todo pero cuando una mujer campeón ¿qué dice? cabrón cabrón bueno campeón cabrón y agarra y después ¿te acordaste de un ex cuando una mujer cuando una mujer ¿qué dijo? cuando una mujer anda con un hombre menor ay que fresco no muy bien las mujeres también tenemos derecho comer pastitos fresco ojo yo quiero destacar yo quiero destacar yo quiero destacar una forma nosotros que hemos estado en Hollywood junto a Willy es un poquito es un poco es un poco junto a He's He's better King Geyser es como de alguna manera King Geyser I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry el abuelo Harry Potter no pero lo que hizo Segría Alegría es un poco cómo se manejan los actores en Hollywood un poco al momento de algún tipo de separación algún tipo de conflicto entre los familiares lo que hacen ellos es no dar no ellos a dar algún tipo de declaración sino que mandan a través de sus asesores a través de sus publicistas comunicados de prensa en donde queda todo en claro y evidentemente al igual que acá en Chile allá los paparazzi o la gente lo único que quieren es conseguir algún tipo de declaración formal de ellos y que lo harán quizás en algún espacio donde sus asesores donde sus publicistas lo encuentran más conveniente pero acá digamos el tema se acabó de un principio mandaron el comunicado queda claro que ellos están separados con una breve declaración quizás de la misma protagonista y ya el tema entre comillas y así evitan también que lo anden siguiendo que anden digamos molestándolo a cada rato oye y ya mismo la actitud de la Sigrid con nosotros de hablar con los periodistas es un tema que por supuesto no debe ser muy agradable porque claro tenían que llegar a acuerdos etcétera pero ella lo toma súper natural a mí me parece que es una súper buena actitud con los medios entendiendo que ella es un personaje público y habla también de una persona que es cercana con la gente que no se cree el cuento si bien sabe que es una tremenda profesional una gran actriz respetada y querida por todos ella se da cuenta que es una persona totalmente cercana como lo puede haber sido no sé Antonio Bateras cuando viene a Chile que se acerca que uno ve una persona no esas grandes estrellas como no sé Luis Miguel que lo adoro chicas lo adoro me encanta pero esa actitud esa actitud tan lejana al final te juegan en contra encuentros yo creo que la actitud de Sigrid es perfecta tengo estoy en contacto con con el periodista ¿por qué te pones el celular así? no no porque porque le pedí le pedí le pedí a Satélite le pedí a Satélite que me enviara un audio de la situación que estaba ocurriendo ¿por qué me deja me puedo poner un penta? trinta conexión no entonces Jaime nuestro periodista me manda un detalle el que está acostado el que está acostado de lo que está ocurriendo no sé si lo puedo poner vos lo pones estamos en vivo te la hicieras en vivo papá por favor micrófono de mano de mano la valiente micrófono de mano Jorge otra vez otra vez el micrófono de mano siempre debería estar aquí oye y Jorge está súper preocupado acá va en este minuto estamos a la espera de que salga Sigrid Alegría hace un ratito salió Juan Andrés Osantón honorablemente conversó con nosotros diciendo por favor nos decía que no nos iba a referir mucho a los temas que involucren a su ex pareja que es Sigrid y también a los niños nosotros al preguntarle primero que claro que acá existe una demanda que él realiza por la acusión de los chicos de los dos pequeños y Sigrid contra demanda con la pensión de alimentos ya en base a eso nosotros bueno hacemos las consultas respectivas y te insisto Juan Andrés no se refiere al tema y estamos esperando en este minuto que salga Sigrid para ver que ella en un inicio fue la que más nos conversó a nosotros y que al terminar iba a contar los detalles pero ella me menciona al comienzo muchas gracias ahí tenemos nuestra cállate 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 ahí tenemos nuestro próximo las cosas entre ellos están sumamente bien nada que ver nada que ver nada que ver lo bueno que la gente lo sabe que es mi conserje el que me viene con este no 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 mentira es Jaime Figueroa nuestro periodista que está apostado allá en tribunales gran trabajo adelante quedó en que hay demanda y contrademanda eso quedamos claro ¿no? ¿sí? oye en todo caso claro cuando Juan Pablo recordaba el comunicado de prensa cuando se separaron tú dijiste que la la criticaron mucho por eso fue una buena medida no yo la encuentro fantástica yo creo que es mucho mejor actuar de esa manera pero yo recuerdo en aquel entonces algunas cuñas que se sacaba quizás a otras actrices colegas de Sigrid en las cuales decían que encontraban que no que no que ellas no habrían actuado de esa manera porque Sigrid como que se adelantó a nosotros en el fondo al ruido mediático ella mandó el comunicado y ahí empezamos nosotros a tratar este tema de su separación pero yo encuentro que es fantástico mucho transparente hay que pensar en los niños también todo el rato yo creo que hay que pensar en los niños y la verdad que aceptar público de esto para esos niños son guaguitos son chiquititos todavía pero no es agradable ahora me osandón maravilloso osandón tiene que mantenerse así el señor no es una persona pública no tiene por qué estar abriendo la boca me parece sumamente bien su actitud encuentro que en todo caso la que tiene que hablar con los medios es Sigrid y él ha sido siempre así antes del comienzo por eso que se mantenga de esa manera muy bien el régimen de visita con Alonso Quintero bastante buena tres veces en el día en la tarde y la naranja y la estúpida no oye me dicen estoy tratando de conversar con una persona cercana así ¿qué? oye la visita a Mañanera es la que más le gusta la que está más agradecida me dicen que algunas personas cercanas así que la idea que ella está muy bien está muy tranquila muy tranquila con todo esto que lo único que quiere es que se solucione luego también por la tranquilidad de los hijos que también necesita una visión una visión paterna la visión paterna también es muy importante y que hasta el minuto sería semana por medio ¿no? el fin de semana por medio que él podría que normalmente es así generalmente se acuerda eso de las mediaciones que sea fin de semana por medio de repente un día en la semana fijo también si hay una buena relación el papá realmente puede llevar a pasar a buscar a los niños al teléfono para llevar o en general en la semana todo depende de las relaciones y por eso son las mediaciones en el fondo también para acordar las vacaciones de invierno vacaciones de verano navidad, año nuevo ya estoy contigo Willy pero tenemos a Sigri de Alegría esta mañana llegando a tribunales esto fue lo que dijo a ver Sigri buenos días oiga cómo se viene este minuto la audiencia con Juan Andrés por acá por acá contra el patate o el tema de la presión alimenticia qué es lo que quiere a dónde quiere llegar con esto primero déjame hablarlo adentro después te cuento si cree que usted está pidiendo la prisión de los niños Sigri eso sí parece que faltan altos capítulos todavía este video la prisión de los niños finalmente Sigri ¿qué esperas por el video de hoy? Sigri vamos que vamos a estar con la entrada distinta pero ordenar el gallinero como tiene que ser oito sonaro en tanto de qué manera se ordena para ti favorablemente de qué manera se ordena es que tengo que conversarlo dentro primero después le cuento a usted pero el señor y para ordenar entonces la situación es que él te demanda por la tuición y tú contra demandas por pensión es así ¿no? o sea ordenar no solo la pensión ordenar lo topo Juan Andrés Juan Andrés bienvenido buenos días oye preguntarte cómo se viene esta audiencia preparatoria Juan Andrés esperamos chiquillos estamos aquí madrugando por usted oye ¿han podido conversar ustedes con Sigri? buena onda por lo menos hoy día para enfrentar esta audiencia Juan Andrés Juan Andrés ¿has podido conversar con Sigri por último para afinar algunos detalles una buena onda para enfrentar esta audiencia preparatoria generalmente Juan Andrés para que se esclarezca el tema ¿esta demanda es por la tuición de los hijos? ¿te acuerdas que si algún tiempo negaste que iba a haber alguna demanda justamente por los niños eso entonces ya no no corre ¿no? no he conversado absolutamente nada con Sigri Juan Andrés último para llegar o arreglarse por la buena onda eso fue esta esta mañana Juan Pablo nos llegó última información a ver lo último estamos esperando la salida de Sigri al día que ella incluso aseguró y le aseguró a nuestro periodista Jaime Figueroa que iba a hablar y iba a contar lo que había pasado en el interior de esta sala de tribunales que desde muy temprano tuvo este comparendo tuvo este mediación junto a su expareja Juan Andrés Osandón que eso es lo que estamos esperando en instantes ya vienen esas semanas ya se lo vamos a mostrar pero